a la ciudad de un nuevo vídeo para youtube estamos en brownstar a ver si ganamos les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones y dejen su like voy a invitar para jugar duo a mí que comí mi computador ahorita vamos a ver mi amigo está congelado el tubo el tubo el tubo el tubo el tubo el tubo vamos a morir ya hay muertos chicos ya ya perdimos ya no queríamos no queríamos pero no hay col chicos ya perdimos ya con col ya perdimos voy a cogerlo 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 Ufff, ufff Ufff Ha haaa Pst 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 Tamos mojando con el primo vampiro Pst 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 y 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